Muy buenas a todos, soy GranninGaming y bienvenidos a un nuevo video más de la sesión de Lesin Grand Cross El día de hoy chicos trae un video interesante que yo creo que os puede servir para informaros bastante Pero que bastante bien de lo que va a llegar a la global dentro de nada Para tomar vuestras decisiones, aun así seguramente haga algún que otro video Porque seguramente me vais a preguntar más dudas, estoy casi seguro Así que también plantearé otro video de como ayudaros y demás Así que nada chicos, si os gustan este tipo de videos y demás me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like Que se agradece muchísimo, un pedazo de suscripción que también se agradece muchísimo Y apoya tanto a mi como al canal muchísimo, de verdad que sí chicos También podéis activar la campanita porque si no YouTube no os va a notificar de nada O os va a notificar lo mismo, un video que subía hace una semana, pues os va a notificar una semana tarde, vaya Así que nada, vamos a darle caña ya de ya al video Redes sociales, Discord por aquí abajo en la descripción Por si queréis que tire vuestra summon al nuevo banner de Merlin Si queréis teorizar conmigo, hablar conmigo por redes sociales Que os ayude o os eche una mano con cualquier consejo Pues por ahí lo tenéis, ¿no? Sin más dilación vamos a darle caña ya de ya al video Tenemos, ya sabéis, los 50 millones de descargas Un update que, oye, es contundente Y hoy venimos a hablar de lo que vendría siendo el banner de la nueva Merlin Un banner en el cual un ticket equivale a 3 diamantes Y 10 tickets equivalen a 30 diamantes, ¿no? Lo típico de cada banner También luego podemos ver dónde... Dónde conseguir cada... Cada ticket y cada cosa Y dónde está cada cosa Aquí está lo de las ofertas Bueno, ofertas Lo del pack de compra de tickets Por si os interesa y sois unos weis Luego también... Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Vale, y también tenemos que nos van a regalar una multi por misiones especiales Por si no lo sabíais ya También tenemos por aquí todo el tema del banner, ¿vale? Antes de comentar el banner 300 tickets, o sea, perdón 300 diamantes Un SSR asegurado 600 diamantes Otro SSR asegurado Y a los 900 diamantes nos dan a elegir entre Merlin la nueva Entre Merlin chiquita, Merlin loli Entre Gouzer verde Que es el festival, evidentemente Y entre Diane roja que ha vuelto después de 700 años Y muchos de vosotros queríais ya la nueva... A la nueva... A la... A la ya... Bastante vista en PvP Diam Así que por si acaso no la tenéis Por aquí está Un banner de Waifus Festival En verdad La verdad que sí Gouzer como no es... Gouzer como no tiene género Pues... Podemos meterlo ahí con calzador Como queramos, la verdad Edicultero Apache de guerra si queréis Así que... Vale Hombre, a ver La verdad es que sería un poco bastante troleo El que... Cogieses a Merlin sin querer A la chiquita Porque, a ver Es que literalmente se parecen muchísimos Solo que... Un poco... Uno no tiene pintalabios Otra sí Otra tiene más cara de niña Pero... Lo mismo confundís A ver lo que os digo, ¿no? Así que bueno Está bastante bien todo el tema De que pongáis los 900 diamantes A asegurarte el festival Que quieras Porque lo mismo Podrían haber puesto al... Solo a Merlin Y decís Pues yo quería a Diane Pues yo quería a Gouzer ¿No? Pues está bastante bien Y luego el banner El banner está muy Pero que muy bien Porque tiene A Tarmiel rojo Tiene a Sariel verde Eh... Scabby Que bueno Está bien No está mal Jormungan para el ciervo Meyelda para el... Para el pajarraco Luego tiene al... A Freyr También para todo el tema De hacerse las bestias del nido La Merlin verde De Ragnarok Que no es muy buena Pero hoy ahí está Está bastante bien Tenemos también A la Merlin de verano Que es una cerda Y es increíble La verdad También tenemos A Eli de verano Que bueno Lo han metido por meter También Arturo Excalibur Que sirve para el team De van increíblemente bien Arturo verde Para farmear Escanor verde Pues bueno Ya ha salido 84.500 de 6 Así que Simplemente Lo han metido de relleno Meliodas este Que es malísimo Os lo dijo Que pueda hacer Algo con Kingu Y el 8 Para todo el tema Del final boss De la guild Vaya El jefe de la guild El banner Es muy muy bueno Este es el banner Nuevo de Merlin Y el banner Es muy 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 bueno En comparación Con otros banners Que han elegido Ellos Normalmente son banner Caca En los que Hay mandamientos Hay pecados De la coin shop Y ya tenemos 34.500 de 6 O no se usan En PvP Pero sin embargo Tarmiel se usa Sarie se usa Jormungan Se usa en el La bestia del nido Meyelda también Freire también La Merlin azul De verano también Arturo Excalibur también Arturo verde también Se usa Y los últimos Pues ya son un poco Para hacer otras cosas Pero en general 8 Contando con los festivals 9, 10, 11 12 12 personajes usables En todo el banner O bastante buenos Así que Es un banner Bastante bueno Y al que Vamos a ir Secos de diamantes Porque son unos cabrones Con la colaboración Pero es lo que hay Así que Nada más chicos Este sería todo el tema Del banner de Merlin ¿Vale? Bastante guay Y nada Ya subiré un vídeo Para la versión global De que es lo mejor Que podéis hacer Pero ya os digo Está bastante bien Así que Sin más chicos Espero que os haya gustado Que os haya informado Que es lo importante Cualquier tipo de duda Con GranCross O en general Pues comentármela Por aquí abajo En los comentarios O en redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Y también Nada Si os ha gustado Like, suscribíos Ativad la campanita Para que Youtube Os notifique de absolutamente Todo y todo mi contenido Y si no estáis suscritos Suscribíos Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y sé que Lo mismo Veis un vídeo Veis otro Veis otro Y se os pasa la suscripción Así que suscribíos Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y nada Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo Más de Serbendele Sin GranCross Adiós Subtitulado